Advertencia, cualquier parecido con la realidad es pura, pura coincidencia. ¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Estamos aquí en otro vídeo más. Sí, yo aquí estoy, yo Lulú, estoy aquí y en esta ocasión les vengo a enseñar los tipos de amigas. Todos tenemos aquella amiga que se maquilla por todo sitio. ¡Ay amiga! ¡Amiga! ¿Tienes un espejo por favor? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Dígame, ¿estoy bien? Todos tenemos aquella amiga que le gusta llevarse un recuerdo de todos los lugares. ¡Ay qué bonito este vaso! También todas tenemos aquella amiga que inventa palabras nuevas. ¡Ay patán! ¡Ay patán! ¡Parré! ¡Ay me equivocó por venir a mi festice! ¡Tú sabes ñaña! También todas, todas tenemos aquella amiga que es total, totalmente escandalosa cuando llega. ¡Esa! ¡Llegué! Todas tenemos a la amiga voluptuosa. Oye, oye, dime, ¿estoy bonita? Ya puedes dime, ¿estoy bien? ¿Estoy bien? Todas tenemos aquella amiga que se cree de otro país. ¡Ping! 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 ¡Ahí galera! ¡Estoy todo aquí, haciendo video para vos seis! También todas tenemos aquella amiga que fuma. También tenemos a aquella amiga que para todo el día metida en el celular. Espérate un ratito, espérate. ¿Aló? ¿Sí? Ya, ya estoy yendo, ya, ya, cha, cha, cha. Me voy, me retiro, ya regreso. No falta la amiga la que se cree, se cree influencer. Estoy aquí transmitiendo para todos mis seguidores en vivo, aquí en Instagram. Sí, hola, hola, ¿cómo estás Juan Roberto? Hola, hi Michael, hello. También en el grupo no puede faltar a la chica jijopera. También no puede faltar a la chica que llora por todo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Suf! 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 También a la chica que se maquilla pésimo. ¡Suf! ¡Ja pues! ¡Dígame que estoy bonita! Todas tenemos una amiga fantasy. También tenemos a la que recién se casó, la roca, mira la roca. Que mi marido me dijo, vamos a casarnos y yo al toque acepté. Si mi gente y hasta aquí el video de la semana, de la semana no, ya te has atrasado casi dos meses que no has subido video Toshi, entonces no digas nada que es video de la semana, por favor. Si te ha gustado el video dale un like, si dale un like, suscríbete en el botón que está aquí abajo, déjame comentarios y si quieres ver una segunda parte de Tipo de Amigas, déjame saberlo en los comentarios. Chao. Ya pues, dígame que estoy bonita. Chao.